Gracias, diputada presidenta. Por supuesto, yo voy de la mano con mis compañeras, la diputada Candia Ayuso y la diputada Susana Hortado. Me encanta que sigamos luchando por esto. Lo que me llama mucho la atención es que siempre somos solamente las mujeres quienes levantamos la voz y gritamos en defensa de nosotras. Me encantaría ver a los hombres también levantando la voz por nosotras. Y bueno, creo que también deberíamos de trabajar un poco más en el marco jurídico, porque como bien decía el compañero, quienes integran las carpetas finalmente terminan dando impunidad y libertad a todos esos verdugos. Entonces creo que todavía nos falta mucho por hacer, pero sin duda, muchísimas felicidades y yo les apoyo.